Este partido, está aquí ya Jesús Botello porque analizábamos antes numéricamente hablando y en lo que a estadística se refiere esos nombres propios del club Atlético Sasuna. Botello, con imágenes, queremos ver cómo ataca el equipo de Vicente Moreno. Perfecto, Isidro. Pues el primer punto para que los aficionados tengan en cuenta es la estrategia. Son los saques de banda, hay que tener muchísimo peligro porque son auténticos córner encubiertos. Buscan a Torrol, futbolista más referencial, pero luego hay distintos futbolistas. Por ejemplo, Breton, este es uno de los goles que materializó ante el FC Barcelona. Se queda en una segunda línea de retaguardia de la caída, Isidro. Y aquí, fíjate, un córner. Porque es otra... Haciendo espacios, acciones a balón parado también. Exacto, Isidro. Es otra de las herramientas. Aquí arrastran a los futbolistas adversarios para ocupar esa franja dentro del área. Y aquí, Isidro, fíjate, Brian entre líneas. Pues sí, que por cierto, jugó el otro día su segundo partido con España. Sí, en números propios del joven del que hoy me comentaban en la Federación Andaluza de Fútbol, que el Granado estuvo a punto de desprenderse de él porque era muy bajito. Y fíjate cómo ha cambiado su historia. Y aquí lo traemos en relación al uno contra uno, el fútbol de calle. Qué importante. Y el talento de Osasuna pendiente de centro, Isidro. Bueno, aquí tenemos también la frontal del área, esos lanzamientos también. Que llega también con peligro en esa parcela Osasuna. Exacto. Esa es la radiografía exacta, Isidro. En banda para buscar centro. En banda, incluso en inferioridad numérica, para buscar centro. Normalmente uno o dos futbolistas siempre van a entrar aquí. El lateral contrario, en este caso sería Perro, si atacase a Osasuna por su izquierda, debe cerrar para ayudar a los centrales. Y esta es otra de las maneras de atacar, Isidro, fíjate cómo de una banda a la otra prácticamente en cuestión de segundos. La versatilidad que tiene también este equipo en lo que al ataque se refiere. Sí, y usando la velocidad. Aquí es Brian el que rompe y aquí ante las palmas es Oroja el que rompe. Pero recoge el balón en la banda derecha, buscan a la izquierda. Recogen el balón en la izquierda, buscan a la derecha. Hay que estar muy atentos en el centro del campo para evitar esos cambios de orientación. Y ya para ir terminando un poco la radiografía, sobre todo el tener en cuenta, Isidro, que este equipo, Osasuna, necesita muy poco, muy poco para armar juego ofensivo. Bueno, pues los detalles del ataque del club eléctrico Osasuna. Gracias, Botello, por tu explicación. Vuelva usted a su sitio, que llega el momento favorito que a usted le gusta. El momento saludo, enseguida estamos con ese momento saludo, pero ya saben, el juego de Osasuna.